A las 9 y 10, Candela, Candela Fumale, nuestra columnista de los días jueves, con sus libros, sus autores, sus reuniones culturales, la difusión de la actividad literaria en Rosario, talleres, etcétera, etcétera. Todo esto en el combo de primera mañana. ¿Cómo va, Candela? Buen día, buen día a todos. ¿Cómo andamos de lecturas? Bien, muy bien. Estuve leyendo mucho este fin de semana. Aproveché para eso. Bien, ¿se recuerda qué? Arranqué un libro de cuentos de fútbol de Soriano, que todavía no puedo decir mucho porque voy por el principio. Otro libro que se llama Los trenes del tiempo, que es una especie de recuento de anécdotas que suceden en pueblos, la vida en pueblos, la vida de los pueblos, cuando se va el tren, que ya vamos a estar contando también un poquito de eso, pero sí, lecturas muy variadas. Perfecto. Osvaldo Soriano está en esa categoría de los escritores populares que han inmortalizado cuentos y protagonistas del fútbol, ¿no? Exacto, sí. Como Roberto Fontana Rosa. Sacheri es el escritor que sigue esa línea, esa saga de escritores futboleros, ¿no? Sí, la verdad que el ámbito del fútbol tiene mucho para leer, muchos cuentos, que la mayoría, quizás porque me gusta el fútbol, pero me parece súper entretenido, un área súper entretenida de la literatura. Va dedicado entonces a la lectura de periodistas... Y no solo cuentos, sino novelas también, por supuesto. ...al viejo Casale, ¿eh? Se lo dedicamos a él. El que leyó el cuento de Fontana Rosa, en 10 de 9 de la mañana, 12 minutos. ¿Y qué escritor eligió para retratar su vida aquí? Bien, hoy trajimos a Horacio Quiroga, que se considera uno de los mejores cuentistas latinoamericanos de la historia. Vivió antes de Borges y de Cortázar, o escribió antes que ellos. Y se dice que, en cierta forma, fue un precursor de la cuentística en Latinoamérica, que después de él vino lo que se llama el boom latinoamericano, pero que un poco él había iniciado, él y otros escritores, por supuesto, esta cuestión de formar el cuento como género en Latinoamérica, porque hasta ese momento quizás se tomaba más como referencia a todo lo que sucedió en Europa y la novela o la novela corta. Y a partir de esos años se empezó a formar todo este movimiento que cobró mucha mayor importancia en Latinoamérica, y que a partir de eso los europeos quizás empezaron a mirar un poco a ver qué pasaba de este lado del océano, digamos. Y bueno, para dar un poco datos aburridos sobre la vida de Horacio Quiroga, nació en 1872 y murió en 1937, vivió solo 58 años. Y si eres uruguayo, mucha gente cree que es argentino, porque vivió mucho tiempo en Argentina, vivió en Córdoba, vivió en Misiones, vivió en Buenos Aires porque trabajó en la embajada de Uruguay en Buenos Aires. Y los lugares donde él vivió son lugares de bosque, vivió en la selva amazónica, en el lado de Misiones, en el Chaco, entonces toda esa... Completamente aislado, ¿no? Completamente aislado, sí, en el medio realmente de la selva, de la nada, digamos. No en pueblos, sino bien alejado. Y eso marcó su escritura muchísimo, porque la selva, el bosque, la naturaleza, los animales, aparece constantemente en sus cuentos. Creo que no hay prácticamente cuento o novela donde no aparezca eso. Y aparece de una forma un poco siniestra muchas veces, porque es lo que genera la tragedia de los protagonistas. Muchos protagonistas sufren lluvias torrenciales o ataques de animales o cosas donde el ser humano entra en conflicto con la naturaleza. Pero es decir, en esos cuentos está la realidad que circundaba a Horacio Quiroga, pero también él ha exagerado un poco. Sí, por supuesto. Él, uno de sus referentes, que muchos se lo... Así indican, ¿no? Algunos lectores de sus cuentos dicen, sí, es muy cierto, es lo que rodeaba a Quiroga, pero exageraba un poquito. Sí, él se apropia de eso, por supuesto. Uno de sus mayores referentes fue Edgar Allan Poe, que es uno de los mayores expositores del cuento de terror. De hecho, se dice el padre del terror psicológico. Entonces, en sus primeros cuentos, Quiroga se asemeja un poco a eso y lleva esta cuestión de la naturaleza a un extremo, digamos. La naturaleza como algo que genera miedo o que va atenta contra el ser humano constantemente. Después sus cuentos se volvieron un poco más realistas, quizás, como tratando de retratar simplemente la vida en contacto con toda esta naturaleza. Pero sí habiendo esta cuestión inquietante, como que la naturaleza nunca pareciera que nunca deja al ser humano tranquilo, o que todos sus protagonistas están condenados a la tragedia, que un poco tiene que ver con lo que comentábamos antes de su vida personal. Yo creo que no hay otro escritor que haya estado tan marcado por los suicidios en su familia, como Horacio Quiroga. Él vio suicidarse a su madre, a su padre. Otro padrastro que tuvo por parte de la madre también se suicidó. Bueno, terminó suicidándose él cuando estaba internado por cáncer en un hospital en Buenos Aires. También se suicidaron sus hijos, mató por accidente a un amigo mientras estaban limpiando unas armas para una especie de combate que iban a organizar. Sin querer a él se le dispara la escopeta y asesina a su amigo. Es decir, una vida marcada por la tragedia completamente. Y por una serie también de romances quizás no muy felices. Se quiso casar con una mujer, la familia no lo dejó, porque no querían que la chica que era muy jovencita se fuera al campo o a la selva a vivir con él, que era un hombre bastante mayor. Y se habla también de un romance con Alfonsina Storni. Eso no está confirmado como siempre, esto es un poco de chusmerío quizás literario, pero a mí me parece siempre muy interesante ver cómo se relacionaban los escritores entre sí o los artistas en general en los círculos literarios, porque es muy común que haya amistades entre escritores, entre distintos artistas. Él cuando viajó a Europa se hizo amigo de Rubén Darío, que también es otro escritor muy conocido. Fue amigo de Leopoldo Lugones. Y bueno, se dice que salía con Alfonsina Storni. Queda ahí en el imaginario colectivo saber hasta dónde habrá llegado ese romance o no, pero bueno, hay muchos amigos de ellos que dan cuenta de eso como una anécdota. Y él es más conocido por los cuentos. Si bien escribió una novela y escribió una obra de teatro, no pasó a mayores eso, no tuvo muchas lecturas y tampoco la crítica lo aclamó mucho por eso, pero sí sus antologías de cuentos son las que realmente lo hicieron famoso y le ganaron renombre. Una de las primeras fue Cuentos de amor, de locura y de muerte, que yo creo que es el mejor, quizás porque es el que más me gustó a mí, por supuesto, pero ahí tiene un relato, por ejemplo, que se llama El almohadón de plumas, que quizás quien lo haya leído coincidirá conmigo en que es uno de los mejores cuentos cortos. No quiero contar el final, pero es un cuento donde la mujer del protagonista de repente empieza a enfermarse y todas las noches como que tenía un retroceso en su enfermedad y a la mañana amanecía peor y hasta el final del cuento no se sabe qué era esta cuestión que a la mujer la enfermaba, pero es un final totalmente sorpresivo y por como viene el relato de realista uno no se lo imagina. Todos los que han leído ese cuento, y me incluyo, el almohadón pasó a ser una cosa totalmente distinta en mi vida. Cada vez que veo un almohadón o cada vez que acomodo la almohada para ir a dormir, no todos los días, obviamente, pero por ahí vienen ramalazos del cuento. ¿Y qué es tan dramático? ¿Por qué te pegó tanto? ¿Qué tiene el almohadón? Porque hay cuentos que te marcan, Gustavo. Hay cuentos que te marcan. Lo decís con una emoción. Bueno, porque me marcó. Léelo, léelo, porque ese es muy bueno y muy cortito. En este Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte. Bien. Muy recontra, recomendable ese cuento. Después también escribió Cuentos de la Selva, que son cuentos realmente para chicos. Sí. Un poco basado en este libro de la selva. Es un libro de referencia. En su literatura adolescente. Claro, vos sabés que él llevó a sus hijos a la selva e intentó criarlos. Ah, tenía una locura. No, no, no. Sí, sí, sí. Hoy en día, digamos. Le digo con todas las letras porque la vida de Horacio Quiroga, sobre todo en los últimos años, fue de una abstracción. Se alejó totalmente de la sociedad. Hay algunas imágenes que lo retratan de un abandono. La barba es la barba. La barba es la larga. Un estado despojado de lo material. Y una falta de responsabilidad ante la crianza de sus hijos o el estado de salud de su esposa. Hoy, o sea, hablamos de la grandeza del arte de Quiroga. No, por supuesto. Hoy en día, en este contexto, su vida... Por supuesto. Una personalidad muy conflictiva. Sí, es que yo creo, esto también es una opinión personal, pero yo cuento la vida de los autores como una cuestión más, quizás, para saber, para agrandar un poco el conocimiento o para saber de dónde viene o por qué terminó escribiendo como lo hizo, pero no como una cuestión de juzgar la vida, porque creo que la mayoría de los autores tuvieron vidas bastante criticables, si se quiere. No sé desde qué perspectiva, porque la vida de todos podría ser criticables, pero vidas turbulentas, sí. Todos los genios que trascendieron, que tuvieron éxito, que fueron leídos por millones, escondían historias dramáticas, conflictos personales, infiernos interiores, qué sé yo, internacionales. Hemingway, Truman Capote, Horacio Quiroga es uno de esos ejemplos, ¿no? Oscar Wilde. Oscar Wilde, tal cual, que además sufrieron la persecución por escribir de determinadas cosas y en determinadas épocas, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Horacio Quiroga, con sus características y un libro recomendado, que es un clásico de la literatura argentina, ¿eh? Por supuesto, de la literatura uruguaya y de la literatura latinoamericana en general. Otro cuento que también es muy recomendable, dos. Uno es El Hijo, que cuenta justamente una experiencia, no se sabe si verdadero o no, pero bueno, siempre hay un poco de verdad en el medio. El relato de un padre que no encuentra a su hijo en la selva y finalmente encuentra al hijo muerto, pero lo importante no es quizás el desenlace del cuento porque uno ya va viendo que lo va a encontrar de esa forma, pero cómo genera atención a lo largo del relato y al que le interesa la literatura es interesante ver cómo está armado el relato en la estructura, pero además son esos relatos que uno no puede dejar de leer, que sigue porque te lleva la trama hasta el final. Y el otro, por último, es El Decálogo del Perfecto Cuentista, que son seis, perdón, diez puntos que él detalla para el que quiera arrancar a escribir, que hay críticos que dicen que él hace ciertos consejos que después no aplica en su escritura, pero a mí me parece igual válido totalmente de leer al que le interesa el palo más de la escritura. Muy bien. Horacio Quiroga, ahí bajo la lupa, entonces, de Candela Fumale. Es interesante, ¿eh? Por la personalidad del escritor y por las obras que dejó, que se han transformado en, bueno, obras seleccionadas para la lectura, que además contaron con el visto bueno de los críticos, porque esos libros son realmente producto de una mente fantasiosa espectacular. Sí, que hace un siglo que se han publicado y siguen siendo de los clásicos más importantes. A mí me gusta pensar que hay mucha gente que se interesa por armar una biblioteca. Bueno, Horacio Quiroga es uno de esos autores donde un libro de él tiene que haber en una biblioteca de quien se quiere, quien precie tener una buena biblioteca. Perfecto. Totalmente de acuerdo. Bien, Javier. Bueno, Candela, ¿con qué cerramos? Cerramos con una noticia. Para el que no se haya enterado, el 30 de septiembre fue el día del traductor y del intérprete. Te felicitamos al aire. Muchas gracias. Te mandamos saludos. Sí, no fue un día muy particular en mi vida. Tuve que ir a la facultad lo mismo, doblar la ropa lo mismo, pero fue con una alegría un poquito diferente. Sí, sí, bueno, lástima que te enterás ahora, pero nosotros nos acordamos de vos. Me imagino, me imagino. Bueno, ¿y entonces? Bueno, entonces se conmemora este día porque es el día de la muerte de San Estridón, que se considera el santo patrono de los traductores, porque fue el encargado de traducir la Biblia. Tal cual. Yo no sé si alguien se convierte en santo por eso, pero que el tipo tuvo que elaborar, tuvo que elaborar porque realmente es algo muy difícil de traducir, muy largo, y bueno, que su traducción es una de las más famosas porque perduró muchísimos siglos, y de hecho de ahí se derivan todas las traducciones que se usan ahora. Así que, bueno, ese es el día que se usa para conmemorar al traductor y al intérprete, que para el que no lo sepa son dos profesiones distintas. El traductor el que traduce papeles, el intérprete el que traduce oralmente en el momento. Por supuesto, con destino de intérprete de las Naciones Unidas, Candela Fumale nos ha contado entonces de este recordatorio. Hay que agradecer a Carlos, por ejemplo, el oyente que nos llamó para aportar datos que se dieron aquí a lo largo de la charla, diciendo que Quiroga fue designado cónsul uruguayo, radicado en Misiones, cuando se radicó en Misiones. Exactamente, porque su padre era vicecónsul, así que quizás por ahí vino un poco, por relaciones quizás vino un poco el cargo. Bueno, 9.28 en la mañana. Candela, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, nos vemos el jueves próximo. Si usted no nos falla. Gustavo, yo puedo invitar a la gente a que siga a Candela por las redes sociales, porque yo, por ejemplo, la empecé a seguir ahora y me encuentro con algunas poesías muy lindas. ¿Cuáles son las descripciones? Primero y después le voy a preguntar qué le interesó. Entonces, en Instagram, Candela Fumale, en YouTube, que están las columnas anteriores, también Candela Fumale, y si no, el blog escritoscosmicos.video.blog. ¿Qué le impactó de las redes sociales de Candela? No, hay un poema, por ejemplo, el último que vi, acerca de un escrito inspirado en un albañil, ¿no es cierto? Que realmente me parecía una joyita. Bien, y se debe esa obra, que es una reflexión suya, que es la del albañil. Sí, no sé bien decir de dónde surge, quizás, pero sí, siempre tuve la inquietud de... No sé, creo que cuando uno piensa en un albañil, piensa muchas cosas, quizás, pero no... Por ahí no piensa... Por ejemplo, cuando yo hablo con mis amigas, muchas veces uno dice albañil y se quejan de que quizás un albañil les dice algo desde una obra, o por ahí viene por ese lado el enfoque... Los piropos, subidos de tono que no son piropos, son agresiones. Bueno, quizás hay otra cosa, además de esa mirada que tenemos del albañil, o de cualquier profesión afina a esa, digamos. Profesiones que se trabajan... Perdón, profesiones oficios, que se trabajan muchas horas y que después uno sale de ahí y sigue teniendo todas otras cuestiones que resolver. Entonces me pareció... Me interesó hablar un poquito de eso, quizás, desde otro ángulo. Muy bien. Y lo reflejó, entonces, en Instagram. En Instagram, sí, en Canto al albañil, se llamó el poema. Quizás el próximo jueves lo podemos leer, si quieren. Dale, porque estaba al lado por Javier Montugo, hombre de letras, también. Exactamente. Nueve y media de la mañana, muchas gracias, Candela. Gracias a ustedes.